El punto de reunión que queda en la curva de lo que es la salida hacia Monjarat. ¿Cuál es el reloj ante el poder? Salva el miedo. Entonces, si vamos a hacer eso, empecemos ahorita. A los maestros les alertamos de que preparen sus niños, porque por segundo estamos esperando la alerta amarilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale agua adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que entrar al punto de reunión. Cada maestro con sus alumnos hacia atrás para verificar cuantos tienen en concreto o no tienen en concreto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias por ver el video.